La actriz mexicana que triunfa en se cuestiona el reto de comparar fotos Esa González foto, Getty Image y Esa González es una de las pocas famosas que no se ha unido al reto viral que invade a Instagram, el 10 Year Challenge. La actriz mexicana no ha hecho su comparativo de una foto actual con una de hace 10 años y ahora ya sabemos la razón. En una de sus Instagram Stories, González explotó en contra del reto ya que se trata de revisar los cambios físicos de cada persona. Me estoy perdiendo del punto del 10 Year Challenge se cuestionó la artista. Hablar del físico y si se ven más o menos hot, ¿qué tal si nos retamos a salir a levantar basura y el que rejunte más gana? ¿Qué tal si nos retamos a animarnos para ser mejores personas ahora que hace 10 años? Digo, hace casi 30 años no podíamos ni usar los mismos baños que otras etnias o gente estaba dividida por el color de su piel. ¿Qué tal si hacemos el, 10 Year Challenge, para ser una mejor generación para los próximos niños de 10 años? Concluyó. Punto. El mensaje de Eiza González sobre el, 10 Year Challenge, foto. Instagram Stories. A pesar de que Eiza personalmente no ha hecho el reto, otras personas lo hicieron por ella comparando una foto actual con una de sus años de, Lola, érase una vez. ¡Gracias!